Mi nombre es Rosemary Rojas y soy de El Paso, Texas, de la frontera. Trabajo en un centro de trabajadores agrícolas y trabajadoras agrícolas. Tengo toda mi vida trabajando en temas así porque yo crecí en los campos también de chica. Entonces entendí, cuando trabajé de chica no entendí las cosas. Cuando crecí sí entendí que las cosas y condiciones estaban muy mal. Para las mujeres también, peor, porque no entendían por qué me tenían que vestir como niño. Y hasta que crecí que entendí por qué. Para protegerme, porque soy mujer. Entonces ya tenemos 37 años en un centro que es para trabajadoras y trabajadores agrícolas que vienen de México, de Juárez, que cruzan el muro de odio cada día, cada noche. Más las mujeres que los hombres para trabajar en los campos de Nueva México. En el chile, en la pizca de cebolla, en el nuez, en todo lo que tiene que ver con nuestra región. Las condiciones que sufren ellos. Un poquito del centro es que el centro es un lugar donde pueden llegar y descansar, comer. Tenemos una cocina, tenemos baños para que se bañen y también un espacio donde ellos pueden platicar y ellas pueden platicar también en las condiciones y que cómo pueden resolver eso. Y nosotros apoyamos en eso. Tenemos servicio social y también servicios médicos. Y si nos preguntan y piden ayuda para llenar formes, permiso, lo que sea, ayudamos con eso también. Lo que hago yo como presidenta de una mesa directiva, bueno, yo no iba a estar en una oficina. Era tiempo de salir para ver qué eran las condiciones del campo, qué afecta a las mujeres, porque en Texas es un estado muy racista. Y no tienen protección de un sindicato ni nadie. Entonces, cosas que, como el baño, agua, sombra para descansar, eso no hay en los campos. Y las mujeres sufren bastante. Para estar en una cosecha, para ir a dos baños que han pulido a otro lado de donde están pescando, eso cuesta tiempo. Y dinero. Y se aguantan. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que estas mujeres sufren de las enfermedades de los riñones. También por los pesticidios. Las mujeres que están embarazadas. Los niños no... Yo no ha habido un partido normal en más que 15 años. Si los niños nacen, puede ser que viven esa noche. En la mañana le tienen que decir a la madre, como en un caso de una joven campesina, Bridget, que nació su hijo y en la mañana le tenían que decir que su niño se murió en la noche. Y para tener que regresar, así una bata del hospital, media del puente, para que su familia la recogiera. Era algo muy fuerte, pero es muy común que eso pase. Los niños, niñas nacen muy chicos, con problemas de respiración o otros problemas también. Entonces, estos pesticidios sí afectan la salud de las mujeres. Y como andamos allá también, nos afecta a nosotros también. No es posible que a mí no me va a afectar y a ella sí. No. Conocemos el peligro que hay. Estamos tratando, trabajamos con... Yo soy parte de la vía campesina y tienen muchas campañas para parar esas acciones. Entonces, soy una representante de la vía campesina por la articulación de mujeres. Y muchas veces eso dice que yo tengo que salir del país, para otros países, para aprender de las campesinas. En Palacina, donde estaba en octubre, en Cuba, en Sri Lanka y en Bilbao, en España. Tenemos que salir de donde estamos para aprender de otras mujeres, llevar esa esperanza, donde estamos nosotros en la frontera. Y para que las mujeres conozcan que no están solas. Y ahorita, en estos tiempos, con el odio que existe con el racismo, tenemos la Guardia Nacional, México, y luego subiendo el puente, tenemos la pinche migra, y luego el ejército americano, los grupos de blancos supremacist, que están ahí con la bendición del gobierno local, y el ejército y la migra. Entonces, ¿qué es la resistencia? Que seguimos trabajando, seguimos luchando, la presencia, tenemos esa presencia, el apoyo de la comunidad. Porque eso no falta, el apoyo de la comunidad. Necesitamos eso y lo tenemos. Eso da fuerza. Todavía tenemos bastante trabajo que hacer y conocemos esto, y conocemos que nacimos en esta lucha y vamos a morir en esta lucha. Pero mientras que estamos en esta lucha, vamos a tratar de limpiar el camino para la nueva generación que ya viene. Mis nietos, mis bisnietos, ellos conocen la lucha y van a seguir con ellos. Entonces, es la importancia que tiene este encuentro, ya es mi segundo encuentro, porque aprendiendo de otras mujeres que sufren estas condiciones, y las mujeres que no tienen voz son las campesinas. La cosecha no va a esperar a nadie, y nada. Entonces, ellas no pueden tomar ese tiempo que es tan valoroso para llegar aquí. Me mandan, y yo llevo el reporte y a ver cómo la pueden usar ellas, ellas mismas, dicen, porque ellas son las que están allá sufriendo, y maltratadas, abusadas, mal pagadas. Pero todavía tienen su dignidad, porque se levantan cada mañana y cruzan ese puente. Con los golpes que les da la migra, con los golpes del racismo, con los golpes del sistema, ellas no paran de empujar a sus niños adelante. Y es el trabajo que hago, y hasta que ya no puedo hacerlo, pero yo creo que todavía tengo bastantes años para seguir en esta lucha. Me gustaría que nos contases tus orígenes, y un poco la historia por la que ha pasado también esa parte del país de México, con el despojo de los pueblos originarios, ¿no? Sí, pues como mis abuelas, mis bisabuelos, a un lado de mi mamá materna, es Yaqui, el otro lado es Apache. Entonces ellos se tenían que salir de sus pueblos por Aseriaki, y se miraron hasta Arizona y California, y California es donde yo de niña trabajaba en los campos con ellos. Yo pensaba que eso era algo normal, que todos los niños salían de la escuela y todos iban para el campo. Cuando uno está chico, que no entiende las condiciones, pues, está muy feliz porque anda con su familia, y... Pero ya que crece uno más, 14, 15 años, ya está entendiendo más lo que está pasando, y eso no estaba bien. Pero cuando, antes de que nací, pues mi mamá estaba en el puente. Entonces siempre digo que cuando me sacaron de país, de mi país, me sacaron mi lenguaje también, porque tenía que aprender a hablar inglés. Y no aprendí hasta los cuatro años. Mi papá estaba en el ejército. Entonces íbamos a diferentes lugares, y inglés era algo que las monjitas nos... bueno, sí nos golpearon para aprender el inglés. Por eso batallo tanto. Siempre lo he entendido, pero las palabras ya no me salían. Entonces estos años, con el ayuda de las campesinas y mucho apoyo, se me quitó la vergüenza de ser la lucha, y para comunicarme en esa lengua. Entonces estoy intentando para aprender más, hablarlo mejor. Pero también porque es un lenguaje muy importante, pues, para los pueblos originales de México, el español es que conecta todos, porque tienen diferentes idiomas. Entonces es muy importante esta conexión. No es mi primer lenguaje, pero inglés, ni inglés es mi primer lenguaje tampoco. El primer lenguaje que yo tuve. Nunca tuve la oportunidad de aprenderlo. Y por eso hago lo que hago, por todas las condiciones, pero más con el apoyo de mis abuelas cuando estaban vivas, trabajando, que fuerte estaban. Nunca enseñaban el dolor. Aunque yo sé, ya creciendo, que hay mucho dolor. Pero para los niños no podemos enseñarles ese dolor, porque tenemos que inspirarlos. Y es lo que este encuentro hace para, para mí personal, pero también para las campesinas que represento y voy y les digo qué pasó en el encuentro y ya, ya conocen que tienen otras mujeres que están viviendo y están hallando el modo que sanarse y también pensar otras soluciones para salir de estas condiciones. Pero necesitamos el apoyo de todas y todos para conocer las condiciones que todavía existen. ¿Hablabas del muro o el puente del miedo o el puente del...? Es el puente de odio. Es odio lo que hay. Porque si esas mujeres tienen que cruzar cada madrugada, abusadas por un sistema. Y luego estos trabajos oficiales de la migra, como si no tienen sentimiento, no tienen, como no sienten. Lo que sí me fijé es el mismo que yo encontré en Palestina, en los muros. Estaba allá con las campesinas en la cosecha, que están en una cosecha y en las montañas están los soldados con juegas de armas. Y todavía, esa es la resistencia. Todavía, si hay miedo, hay más coraje. Y ese coraje da vida, porque no vamos a dejar que nos paren de hacer de vivir, de ser mujeres. ¿Qué es para ti la dignidad? Para mí, la dignidad es vivir como mujer, creer mis hijos sin miedo, poder salir sin miedo, que la migra, los policías, el ejército nos va a parar, nos va a abusar, otro hombre nos va a abusar. No más que vivir con dignidad, con libertad, de ser mujer, orgulloso de eso, pero sin miedo. Y enseñarle eso a mis hijas y mis nietos y nietas. Para mí eso es todo. ¿Qué piensas del reparto de los territorios en la zona? O sea, las campesinas no tienen derecho a un espacio de tierra para cosechar sus propias cosas. No, no hay. Porque son las campesinas que llegaron de México, que les quitaron las tierras. Entonces, ¿qué más hay? Lo único que hay es para servir como barato mano de obra. Es todo lo que hay. Y es el sistema que las tiene así. Y nosotras y nosotros necesitamos tener conciencia. Cada vez que estamos comiendo guacamole o chile, le dió de qué era la persona que estaba en la cosecha para eso. ¿Quién tocó esa fruta, esa verdura primero? ¿Y qué son las condiciones que están viviendo? ¿Cómo lo están pagando? ¿Y qué tiene que pagar por eso en una tienda? No más porque dice orgánica. No dice que es orgánica para esa persona. Que el tratamiento es justo, el pago es justo. No. No. Y todo tiene pesticidas. Si pensamos que eso nos afecta a nosotros, no más porque lavamos la verdura o... No. No es cierto. Estamos comiendo eso. Entonces sí nos afecta. Directamente no. Como a ellas y ellos. Pero sí nos afecta y en nuestros hijos también. El salud. Tenemos más niños con autism, diabetes, condiciones de... Donde no pueden aprender en la escuela. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que hay más estos días que antes. Y es muy simple. Es en los químicos. Es en lo que está haciendo con la Madre Tierra. Estas corporaciones grandes. En Juárez tenemos Semalayuca. Una corporación de Canadá ha entrado. Que quiere poner una mina. ¿Dónde están? ¿Cómo se dicen? Dunes o montañas que son esponjas para la agua. Y quieren destruir eso. Entonces eso estamos luchando también. Los oleodactos abajo del río Bravo. Dicen que no, no. No es posible que van a rupturar. Pero no es cuestión si van o no. Si van, pero cuándo es la cuestión. Y esa agua es 50% de la agua que da vida en esa región. Entonces sí, es una situación grave. Pero todavía seguimos luchando y vamos a estar luchando. Y si hay presencia de mucha gente de la comunidad que está llamando atención a estas cosas. Y eso es la diferencia porque esa resistencia no va a parar ya. Ya no. Los jóvenes son mi esperanza. Crecieron con un cell phone, redes sociales. Ellos ayudan tanto. Sacan la información. Y cuando pegan esas protestas, pegan fuerte. Porque toda la información es el poder para llamar la atención a lo que está pasando en la frontera. Pero en todos lugares se está replicando. Es increíble el sistema en su querer beneficiarse y querer ser rico. Cómo empobrece a la humanidad, ¿no? Cómo despoja los territorios. No hay explicación para eso. Bueno, dinero. Como estos campos de concentración privados. ¿Qué es el dinero? Esos niños migrantes, esas mujeres. Es dinero. Si se mueven hay más, hay más y más y más. Porque lo están empujando por reglas, injusticias que el gobierno americano ha aplicado en esos países. ¿Qué esperaban 25 años después? Esto esperaba. Ahora ya tiene la gente para darle de comer a este mecanismo, que es la comida. Es la gente. Es el dinero que mueve todo. Pues muchísimas gracias. Es impresionante, ¿no? Esto del dinero. Cómo le damos la importancia al dinero y no a la vida. Sí. Es como lo que dice Vía Campesina, ¿no? Nos están envenenando, ¿no? Con los alimentos que estamos produciendo. Estos monocultivos, el monocultivo extensivo, ¿no? Sí, exacto. De las plantaciones y demás en pos del beneficio y no de la vida. Pero todavía podemos hacer algo. Todavía. Porque estamos aquí, estamos haciendo algo. Abriendo la conciencia. Todavía tenemos bastante trabajo. Yo conozco eso muy bien. Pero me da gusto de tener el apoyo de tantas mujeres para que conozcan esa lucha. Para que nos apoyen también. Ya cuando se sienten, se van a comer y se sienten en una mesa llena de comida y verduras, que piensen, nomás que piensen de dónde llegan esas verduras. Queda la persona, la madre, la abuela que piscó esas verduras. Y da importancia. Es la conciencia, la conciencia, el corazón, el amor. Y para vivir con dignidad, sin miedo, es todo. Es todo lo que queremos. Para proteger la Madre Tierra. Porque sin ella no estamos aquí. Muchísimas gracias.